Soneja ofrece desde mañana al viernes tratamiento de desinfección gratuito para vehículos. Del 15 al 17 de julio Carglass aplicará gratuitamente un tratamiento de desinfección a todos los vehículos que se acerquen a la plaza de España de Soneja en horario de 9 a 15 horas. El producto que se aplicará es un virucida de alto nivel incluido en el listado de los recomendados por el Ministerio de Sanidad por su eficacia contra virus con envoltura, como el coronavirus.